¡Eeeh! ¡Yeah! ¡Aubertoots! Hola. No sé qué carajos pasó aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sergio y el día de hoy vamos a salir a hacer una review de la GoPro 9 a las calles. Vamos a probar la cámara y vamos a ver qué tal sale, así que revienten ese botón de likes con todo. El día de hoy vamos a salir a probar la GoPro 9 con todas las superfunciones que tiene. Entre ellas, pues el superestabilizador HyperSmooth, que es como la joya de la corona de esta cámara. Bueno amigos, quiero mandarles saludos a todos los que comentaron mi último video. Chino1810, Noé Morales, Ramiro Cuello, Pablo, Stike, Ortiz Ramírez, Ariel, R5 Ángel, Leonardo García, Felipe Cuevas, Mike Bikers, Andrés Hernández, UICSP. Sigan comentando amigos, para mandarles saludos en el próximo video. Bueno listo amigos, aquí está la cajita de la GoPro 9. Vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a ver qué carajos viene adentro. Pues bien amigos, en esencia este pack contiene pues la cámara, como ven aquí, una pequeña hebilla. Por acá tenemos pues el tornillo que va obviamente con la hebilla. Tenemos un cable para cargar y por acá tenemos esta hebilla para el casco también. Este clip, la batería, que la verdad yo quisiera que fuera compatible con la de la 7, pero no creo. Así que vamos a ver qué onda. Pues bien amigos, este video va a ser para probar la calidad pues de la cámara básicamente. Vamos a ver si ese es súper estabilizador, el Smoot 3.0 es realmente tan bueno como dicen. Vamos a sacar unas tomadas bastante chidas aquí en el centro de la ciudad y pues vamos a ver qué sale. Estas balatas de frenos suenan muy feo, la verdad no me acostumbro a ellas. Pero pues está chido porque ya pude sacar algunos trucos nuevos. Les voy a dejar uno que acabo de hacer justo aquí. ¡Sí! Lo recuperé después de 10 años así que es algo interesante. ¡Sí! Intenso, intenso el tráfico el día de hoy. ¡Ja, ja, ja! Lo recuperé después de todo esta noche. toda velocidad ese men va con todo tuve que abortar misión amigos tuve que cruzar antes de tiempo yo iba en esa dirección pero es un consejo de seguridad que les doy bueno, aparte ir en sentido contrario no es como un super consejo de seguridad pero a veces ayuda sobre todo en calles como esta que hay gente por todos lados y no sabes que esperar de los vehículos saludando a la banda manejar a la defensiva en la ciudad siempre es la onda amigos aunque no es el método seguro ya lo he dicho miles de veces los que no saben hacer este truco van a sufrir mucho en la ciudad en los meros barrios bajos de guadalajara si buscan un tostador o una pantalla ya ya que buen caos amigos ya casi es navidad ya casi es navidad ya hay un caos navideño en la ciudad bueno ya tenía un tiempo sin meterme hasta acá al menos de día pues bueno amigos esto es para que se den una idea más o menos cuando eres ciclista pues todos los obstáculos que tienes que pues con los que tienes que lidiar todos los días igual también la gente que anda en coche sufre mucho por el tráfico es normal que estén encabronados todo el día bien amigos esta cámara tiene algunos defectos que no me llenan del todo la calidad de vídeo es muy buena la estabilización es muy buena también pero la pantalla táctil comparada con la 7 que estuve usando casi dos años pues la neta deja mucho que desear a esta pantalla táctil la neta está muy muy mal pese a que la pantalla es más grande y eso debería ser bueno no me convence del todo no sé si con actualización de software quede más chida no sé si con actualización de software quede más Estuve a punta de perder mi gorro otra vez. Pues bien amigos, llegamos por un poco de efectivo para seguir con esta pequeña travesía del día de hoy. Bueno amigos, una buena noticia de esta cámara es que al parecer vamos a poder grabar en slow motion. Y bueno, vamos a grabar ahorita unos truquitos a ver qué tal nos quedan. Bueno amigos, les quiero contar un punto a favor de esta GoPro 9 y es la batería. Especialmente yo tenía miedo de salir a las calles y que la batería me duraba muy poquito. Porque ya saben que pues grabo durante dos o tres horas. Pero la verdad quedé bastante sorprendido con la duración de la batería. Yo creo que es un punto a favor bastante bueno. Pregunta del millón de dólares, la recomiendo. Pues yo creo que sí, si la compran en estas fechas o el próximo año les va a salir un poquito más barata todavía. Yo pagué por esta cámara aproximadamente unos 8 mil pesos. Que vendrían siendo unos quizás 400 dólares americanos. Que pues la verdad por un producto de alta gama como una GoPro Black creo que es un buen precio la verdad. Pero también por otros 100 dólares podrían comprar la 10, así que depende de ustedes. Pues bien amigos, algo que me ha gustado de esta cámara después de dos horas grabando con ella es que realmente no se ha calentado tanto. Vi en algunos videos en YouTube que sí se calentaba. Pero hasta ahorita no he tenido ese problema. No se ha detenido tampoco la grabación, la tarjeta. Ha estado normal. No se si es porque estoy grabando a 60 cuadros en Full HD. No se si cuando utilices 4K pueda suceder eso. Pero hasta ahora ha sido pues buena la experiencia. Esta pantallita frontal está también bastante cool. Me gustó demasiado sobre todo para hacer los encuadres cuando estás blogueando. Entonces dentro de lo que cabe. Creo que vamos bastante bien con la cámara. Y bueno banda ya por último no olviden reventar ese botón de likes. Comenten abajo para enviarles saludos en el próximo video. Yo soy Sergio Estos Boom Riders. Si quieren más reseñas como esta déjenoslo saber para seguir checando más productos para ustedes. También pueden comprar nuestros nuevos tenis en la tienda en línea. Abajo les vamos a dejar los enlaces. Unos tenis bastante chidos para salir a darle. Así que con todo amigos.